Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tú tienes cara de que te gusta Ricky, nati, nada de lo romantic Tú te ves cara, pichi, classic Cuatro, fantastic, pa' qué problema a ti Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenido al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Dumbia de que que no tiene ID Se pone en mi holly, se sube la faldy, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esas nalgas me las baja hasta el suelo She say fuck that, no le gusta Lo normal, tú es extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga y por perto, yeah Cara de que te gusta Freaky, nati, nada de lo romantic Tú te ves cara, bichi, classic Encuentro fantástico Di que problema a ti Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue escogándome que yo no voy a fantañar Te voy a cobrar la multa Wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira Esta coin puerto Saca la esposa, baby yo me presto Ponme en el arresto que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una natito Debajo de los cobeles Oh Ninguno se compara Para y mami se curó el game of way Oh por por, oh my god Tú te mueves así, mami you got me stuck Peligrosa pero I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa nalga Me la baja hasta el suelo I say fuck that, yeah Si se me trepa encima Me mata sin bala Esa cara de que le gusta